Durante su campaña, el hoy gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, realizaba compromisos con todos los hidalguenses de la sierra, de la Huasteca, de todas las regiones del Estado. Como gobernador voy a emprender un trabajo para que nuestras comunidades indígenas, de una vez por todas, puedan tener agua, drenaje y luz. Sin embargo, hoy a cinco años de su gobierno, en la entidad se han agonizado aún más las carencias, la marginación y la pobreza. A su llegada, en el año 2016, 1.478.800 hidalguenses se encontraban en situación de pobreza, y de acuerdo con el último informe del Coneval, en 2020 son 1.570.600, casi 100.000 pobres más durante la gestión del PRIista Omar Fayad. Enfermarse durante la actual administración está prácticamente prohibido. En las colonias y comunidades no hay centros de salud que brinden la atención médica adecuada. Y donde hay centros de salud, no hay medicamentos. En 2016, 421.600 personas tenían carencia por acceso a los servicios de salud. Hoy, a cinco años de gobierno, la cifra se duplicó y ya son 833.000 los hidalguenses sin acceso a la salud. Los mismos médicos han tenido que salir a las calles a protestar contra el desabasto de medicamentos en los hospitales, sin recibir respuestas favorables. No hay nada de medicamento. Los señores piden tan enfermos y no hay nada de medicina. No hay ni para fiebre, ni para tos, no hay nada. No le interesa nada de salud el gobernador que mande medicina. El trato en el centro de salud conmigo pasó. Definitivamente no fue. Llevé a vacunar a mis hijos. Son menores, mis pequeños, y no, no había las vacunas. La del tétanos, las siguientes que les tocaba a mis hijos posterior a su capilla de vacunación. Así mismo fue, no las hubo. Pedí para desparasitantes y tampoco. Entonces tuve que acceder a comprarlos yo misma. Por eso están los centros de salud, para que nosotros vayamos a buscar un apoyo. Y en el acceso a la alimentación también sale reprobado el gobernador. Son 882.200 hidalguenses los que presentan esta carencia. 167.000 personas más desde el inicio de su administración. En los servicios básicos son más de 2 millones los que padecen alguna carencia social. En las colonias de la misma capital, en Pachuca, existen colonias que no cuentan con agua potable, energía eléctrica, drenaje, entre otras necesidades que en lugar de solucionarse, se agravan. Los caminos y carreteras se han hecho intransitables, poniendo en riesgo la vida de los hidalguenses. Para los campesinos, la vida en el campo ha sido muy complicada, pues no recibieron apoyos con semillas, fertilizantes, lo que ha dificultado la siembra de sus parcelas donde obtenían algunos recursos para la alimentación de sus familias. No quieren dar nada y ahorita se sacan con lo de la pandemia que están apoyando, pero por lo mismo no se ve nada y exigimos audiencia al señor gobernador Omar Fallaz. Hoy en Hidalgo, miles padecen los estragos de la insensibilidad del gobierno de Omar Fallaz Meneses y que ahora con la pandemia por COVID-19, todos estos problemas de falta de obras, de la carencia de los servicios básicos elementales, todo se ha agravado frente a los ojos de una administración que mantiene cerradas las puertas del Palacio de Gobierno, dejando en el olvido a los hidalguenses que acuden a solicitar alguna solución a sus problemas que el gobernador había prometido resolver. Son cinco años donde los pobres han aumentado, los servicios de salud se han deteriorado, miles los que no pueden garantizar la alimentación de sus familias y de los que no pueden adquirir al menos la canasta básica alimentaria. ¿Será este legado del gobernador Omar Fallaz Meneses un legado de más pobreza y más marginación en Hidalgo?